La verdad que estamos lo mismo muy contentos porque vamos a poder adquirir maquinarias que hacen falta al municipio y que para nosotros es esencial para poder trabajar en distintos barrios. Las maquinarias van a ser las que hemos sacado, es una moto niveladora, una retroexcavadora, un camión recolector, una máquina para adoquinado y una batea es la que tenemos proyectada. O sea, ahí está todo descrito qué es lo que van a hacer. Sí, hay que describir todos los puntos. Se puso, en algunas calles se va a trabajar, discúlpeme, con pavimento, en otras calles se va a trabajar con asfalto y con hormigón, o sea, depende de la transitabilidad que tengan las calles y en otras calles con adoquinado. Lo importante es que la redistribución no solo se está pensando en la obra, sino también en la capacidad que tengamos a través de la obra de generar mano de obra, que es el espíritu de esto también, ¿no? Prontamente reactivar el mercado interno y la mano de obra local. Por ejemplo, el tema de la lluvia, ¿se involucró algo del tema de la lluvia, las inundaciones? No, eso es algo que hemos hecho un planteamiento ya a nivel nación, donde también nación con el relevamiento que ha hecho en lo que es la ampliación de la ruta, también lo tiene planteado y ojalá que sea pronto y podamos solucionar esas problemáticas. ¿Alguna para... Quiero aclarar, con permiso de la internet, porque por ahí mucha gente va a decir por qué no incluimos acá el tema de la construcción de la terminal. Esta obra es sobre el 20% que nos corresponde del préstamo. La terminal hay un compromiso del Ejecutivo Provincial de hacerla con el 80% restante. Está incluido eso y lo que es la obra de Culacas del barrio cooperativo, ¿no? Sí, así que tenemos que insistir en eso para que se termine la terminal de una obra tan necesaria. Hay 21 millones, pero al departamento, ¿cuánto le toca a Güemes? No, 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 a Güemes. A Güemes. A Güemes, al municipio de Güemes corresponde 21 millones y medio, como así, bueno, los otros municipios, no son otros monos. Y lo que yo quería remarcar es que también hay otro recurso que se gestionó a través del Fondo Filosuario Nacional de 800 millones de pesos que se va a redistribuir a la provincia y Güemes tiene la idea con esos recursos a hacer pavimento en la calle Cornejo, Campo Santo en la Vicente Solá y el bordo en calle Varia. Así que también hemos logrado el martes incluir dentro del presupuesto, ya que vamos a hablar del departamento, que se incluya dentro del 80 la posibilidad de los recursos para la planta depuradora y recluacal del pueblo del bordo. Bueno, vamos a irnos a... Y aparte, perdón, no, para que la ciudadanía lo sepa, que una vez que esto esté plasmado, por supuesto que vamos a llamar a todos los medios y contarles exactamente cuáles van a ser las obras que vamos a realizar, igual que las maquinarias que se van a comprar. Bueno, conociéndolo, sabemos que el senador Lava que ha trabajado siempre con este tipo de cosas, ¿no es cierto?, en lo que es pavimento, en su empresa, y él seguramente va a dar alguna sugerencia, ¿no?, a todo esto. Sí, seguro, ya justamente estaba hablando con la arquitecta en la parte de obra, y bueno, se está viendo, es lo que hablaba recién acá el diputado, que hay lugares donde se va a hacer pavimento, otros lugares donde se va a hacer asfalto, otras partes que van a ser adoquinado, que yo por supuesto le decía que en el caso de adoquinario hay que tener mucho en cuenta, que no pase lo que ya se ha dicho anteriormente, ¿no?, que es la preparación de las urras antes del suelo, ¿no?